Quería hacerte una reflexión, aunque vivamos ajenos a ello. Cada año desaparecen en el mundo miles de personas, a las que jamás se les vuelve a ver. Cada vez más, las organizaciones internacionales hacen hincapié en esta incómoda realidad. Una realidad que ha sido causa de que se conmemore cada 30 de agosto el Día Internacional de los Desaparecidos. Asunto diferente es cuando esa persona desaparecida es un personaje popular. Es entonces cuando la opinión pública se hace eco del suceso, no solo rememorando la historia, sino también forjando en torno a ella todo tipo de hipótesis más o menos conspiranoicas. Esta noche dedicamos nuestro tiempo a analizar las desapariciones misteriosas de hombres y mujeres, digamos populares, cuyo rastro se perdió en su momento y sobre los que fluctúan teorías de todo tipo. En los próximos minutos recordaremos los casos de pilotos de aviación, de escritores, periodistas, músicos, militares, fotógrafos de guerra, periodistas, actores, personas destacadas, que un día se marcharon y nunca regresaron. Comenzamos con la primera historia. Un hombre. La Glenn Miller Orquesta. El 15 de diciembre de 1944, cuando ya faltaba poco para el final de la Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller se montó a bordo de un UC-64 Norseman, saliendo del aeropuerto de Bedford, en Inglaterra, con destino a París, donde pretendía organizar un concierto de Navidad que elevara la moral de las tropas. Pero el músico y militar nunca llegó a su destino. Su avión desapareció por completo mientras surcaba el canal de la mancha. Las hipótesis sobre su final son verdaderamente variopintas, mientras que algunos creen que fue derribado por las fuerzas británicas o que fue torturado hasta la muerte por los nazis. Otros apuntan a que sobrevivió, muriendo poco después en Francia, en brazos de una prostituta. Le he pedido que me acompañe a Héctor García Barnés, el ex periodista del diario El Confidencial. A ver si nos ayuda a arrojar algo de luz en esta misteriosa desaparición aún sin resolver. Querido Héctor, muy buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muy amable, gracias. Como ahora veremos, Glenn Miller era ni más ni menos que un militar con el rango de mayor, pero muchos lo han conocido como el destacado músico que fue, sin duda alguna, y como el creador de la famosa orquesta de jazz que lleva su propio nombre. Héctor, me gustaría que nos hicieras un breve repaso a los inicios de Glenn Miller en este ámbito, en el de la música. ¿Era realmente tan destacada su pericia como director de orquesta y como trombonista, tal y como aseguran algunos entendidos en la materia? Bueno, visto con la distancia del tiempo, a lo mejor es un poco complicado valorar concretamente los méritos musicales de Glenn Miller. Desde luego, poca duda cabe que ha sobrevivido como uno de los nombres de la música popular de la época, como el hombre que arregló Indemus, que es una canción que sigue sonando décadas después. Muchos críticos de jazz a lo mejor lo han criticado, quizá por no ser un virtuoso de trombón, porque su música podía ser un poco facilona en ocasiones, pero yo creo que desde luego, si su música ha llegado hasta nuestros días y hay canciones compuestas por él, como Moonlight Serenade, que siguen siendo clásicos, es porque algo llevará el agua cuando la bendicen. Vamos a viajar ahora al 15 de diciembre de 1944. Es una fecha en la que Glenn Miller montó en un avión en Inglaterra con destino a París. Parece que su viaje en plena Segunda Guerra Mundial era debido a la preparación de un concierto de Navidad. Pero nunca llegó a su destino. Esto es así, ¿verdad? Así es. Salió del aeropuerto de Bedford en un avión con otros dos, con un teniente y con el piloto, y nunca llegó. Y nunca se ha encontrado ni rastro de lo que pudo ser de ese avión. Y lo más llamativo del caso, quizá, por lo que han surgido tantas teorías de la conspiración, es que no se le dio por desaparecido hasta nueve días después. Fue declarado muerto, como decías, nueve días después de su desaparición. Hay teorías conspiranoicas para todos los gustos. ¿Cuáles son las más conocidas? Quizá la más popular de todas, porque es la que ha preponderado durante décadas, es la que defendió un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, que aseguraba que él, junto con su equipo, eran los que habían derribado por error a Miller y el avión en el que viajaba. Ese mismo día, 139 bombarderos atravesaron también el Canal de la Mancha, aproximadamente en el mismo momento en el que él lo hacía, y soltaron su carga porque no podían aterrizar al llevar una carga muy peligrosa. Pero luego hay otras teorías un poco más pintorescas que muestran un poco la gran cantidad de teorías a las que ha dado lugar. Hay una muy curiosa que no aparece hasta finales de los años 90, de boca de un verbista alemán que aseguraba que había muerto en brazos de una prostituta francesa en un burdel parisino. Este tipo, llamado Udo Uscote, aseguraba que había visto documentos de la inteligencia americana que aseguraban tal extremo. La realidad es que, tiempo después, cuando todo el mundo empezó a obsesionarse con esa teoría, tuvo que decir que no, en realidad no disponía de esos documentos, que los había visto, y matizó sus declaraciones. Y hay otra teoría también defendida por el hermano de Glenn Miller, Kurt Miller, que aseguraba que en realidad había muerto de cáncer en un hospital británico, pero que debido a que era una historia muy triste, el ejército americano había decidido ocultar la historia y simplemente haber preparado su muerte sobre el canal de la mancha. Y hay otra también que asegura que, ya que sabía alemán, había sido enviado por Dieter St. Howard a negociar con la rendición de los nazis, que probablemente sea la más descabellada y loca de todas. Y habría muerto torturado por los nazis intentando negociar con ellos. Héctor, este aluvión de posibilidades y en base a las informaciones que han ido saliendo a la luz en los últimos años, ¿en tu opinión qué pudo realmente haberle ocurrido a Glenn Miller? Yo creo que la realidad, como siempre, es más gris y es más normal de lo que nos gustaría pensar. Y yo creo que para eso es útil un libro que apareció un par de años, escrito por un piloto llamado Dennis Sprague, se llamaba Declassified. Y el libro, curiosamente, fue escrito a petición del propio hijo de Miller, Steven Davis, que quería cerrar una vez por todas las teorías de la conspiración que rodeaban a la muerte de su padre. Simplemente lo que asegura el libro es que lo más probable es que el avión que atravesaba el Canal de la Mancha en un día con muy mal tiempo, de hecho, había querido hacer el viaje unos días antes, pero la niebla se lo impedía, probablemente fuese una mezcla de error humano del propio piloto, que se llegase a desorientar al volar muy bajo, hubiese cogido nieve y se hubiese estrellado en algún lugar de la Mancha, probablemente del Canal de la Mancha. Probablemente no tenga más que eso, pero es verdad que a todos nos gusta educurar con historias más o menos épicas, más o menos sórdidas. Héctor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. El 2 de julio de 1937, se le perdía la pista a la aeronave que pilotaba la aviadora americana Amelia Earhart. Pasó a la historia, como la primera mujer que cruzó el océano Atlántico pilotando un avión. Vamos a conocer su historia. Cuando vi aquella avioneta, me imaginé sobrevolando la pradera de Kansas. Tenía que volar. Con solo 10 años, Amelia Earhart vio su primer avión en una feria estatal. Aquella cosa de alambre oxidado y madera no parecía nada interesante para ella. Sin embargo, una década más tarde, volar se convirtió en su verdadera pasión. Fue el 28 de diciembre de 1920 cuando el piloto Frank Hawks le daba su primer paseo en avión, un vuelo que cambiaría para siempre su vida. Amelia, desafiando el comportamiento femenino de la época, comenzó a dar clases de vuelo solo un año más tarde. Seis meses después, se compraba su primera aeronave, un biplaza amarillo brillante de segunda mano al que bautizaría como el canario y con el que establecería su primer récord femenino al elevarse a una altura de 4.300 metros. Era el primero de los aviones que pilotaría y era el primero de los récords que batiría a lo largo de su vida. Hace 5 años que Lindbergh lo consiguió. Nadie lo ha vuelto a hacer en solitario. 14 han muerto en el intento. Yo lo cruzaré. Sé que soy capaz. ¿Y si no lo consigues? Prefiero que ese océano sea mi tumba a seguir viviendo como un fraude. Amelia Earhart fue la primera mujer en volar sola el Atlántico, gesta por la que recibió la medalla de oro de la National Geographic Society y la cruz distinguida de vuelo del Congreso americano. Era la primera mujer en recibir ese reconocimiento. Lejos de conformarse con escribir libros y ofrecer conferencias, Amelia se siguió marcando objetivos. Esta vez quería ser la primera mujer en hacer un vuelo lineal alrededor del mundo. Amelia Earhart, parte de Oakland hacia Honolulu, embarcándose en la faña aeronáutica más peligrosa jamás intentada, rodear el Ecuador del mundo. Era el año 1937. Estaba a punto de cumplir 40 años y decía tener la sensación de que le quedaba un buen vuelo por hacer todavía. Esperaba que fuera aquel precisamente. Pero las cosas no salieron según lo planificado. Itasca Earhart, responda por favor. El 2 de julio de 1937, cuando solo faltaban 11.000 kilómetros para terminar la vuelta al mundo, se le perdía el rastro al avión que pilotaba Amelia Earhart con su ayudante Fred Nunan. Durante 17 días se les buscó. Se convirtió en la búsqueda aérea y marítima más extensa de la historia naval americana hasta el momento. Después de rastrear 400.000 kilómetros cuadrados de Océano Pacífico y de gastar más de 4 millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos cancelaba la operación. Miles de americanos lloraron aquella pérdida. Todavía hoy, calles, centros escolares y aeropuertos llevan su nombre. Todo el mundo tiene océanos que cruzar, siempre que se tenga el coraje para hacerlo. ¿Es una temeridad? Tal vez. ¿Pero qué saben los sueños de límites? Estoy dispuesto a pedirle el favor a María Isabel Sánchez, que es la autora del libro, Amelia Earhart, que me acompaña esta noche. Ha dicho que sí. María Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Bueno, vamos a entrar en la vida apasionante. Por cierto, ¿has visto la peli de Richard Gere y de Hilary Swann, Amelia Earhart? Pues sabes que, la verdad es que no la he visto. Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Peliculón. O sea, te aseguro que es un planazo de noche ver esta película. Por cierto, ¿de dónde le viene a Amelia la pasión por la aviación? Porque una profesión masculina y casi prohibida a la mujer en aquellos años no tenía antecedentes familiares. ¿De dónde le viene a Amelia la pasión por volar? Bueno, Amelia ya desde pequeña iba bastante en contra de todas las normas. A ella le encantaba desde cazar ratas a ir en trineo o subir a los árboles, que era algo poco habitual en las niñas de la época. Y el flechazo de ella con la aviación surgió cuando estaba a punto de cumplir 20 años. Un día se fue con una amiga a una exhibición acrobática y uno de los pilotos, al verla desde lo alto de su avión, pues quiso pasar, ¿no? Como casi rozándola. Y esa mezcla de subidón de adrenalina y de emoción, pues le enseñó una llama adentro, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, ya no se la pudo sacar de encima. En abril del año 1928 le proponen que fuera la primera mujer en volar por el Atlántico. En este sentido, dos preguntas. ¿Por qué se lo proponen a ella? Porque había más mujeres, no muchas, pero había más mujeres que pilotaban aviones. Pues sí, la idea, de hecho, surgió de otra de ellas, que se llamaba Amy Guest, ¿no? Era una aristocrática norteamericana. Lo que pasa es que, aunque en realidad en un primer momento era ella quien iba a pilotar su propio avión, pues la familia le hizo desistir, ¿no? Por todos los peligros que conllevaba. Así que Amy contrató a un publicista para que encontrase a la mujer perfecta para cumplir su misión. Y es ahí donde aparece Amelia. Correcto. Y el publicista... He oído que quiere usted cruzar el océano Atlántico en avión. Es cierto. ¿Por qué quiere usted volar? ¿Cómo? ¿Por qué quiere usted volar? ¿Porque una persona monta a caballo? Pues porque quiere, imagino. Tres mujeres han muerto en el intento. Otras dos salvarán la vida. Por poco, si usted lo consigue, será la primera. Bueno, la primera en volar, pero ¿estarás de acuerdo conmigo? Que aquel vuelo fue, en cierta manera, decepcionante para ella. Esto es así, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Porque en realidad, aunque Amelia iba en el avión, a los mandos iban un piloto y un copiloto. Ella misma decía que había ido de paquete. Así que, bueno, por suerte, como era una chica muy decidida, no tardó mucho en quitarte aquella espinita de encima. Bueno, ya tenemos a una mujer que ha cruzado el Atlántico. Ojo, porque cuando Amelia Earhart y el resto de la tripulación que había cruzado el Atlántico vuelve a Estados Unidos, son recibidos ni más ni menos que en la Casa Blanca. A partir de aquel momento, la vida de Amelia da un giro. Su obsesión por volar se terminó convirtiendo en su forma de vida. Una forma de vida que siempre aceptó, ojo con este nombre, George Putnam. El hombre que terminaría convirtiéndose en su marido el 7 de febrero del año 1931. Bueno, Isabel, ¿qué fue este hombre que supuso en su vida y en su carrera? Porque estamos ante la presencia de un hombre que en vez de cortar las alas, y nunca mejor dicho, amplificó la ambición que tenía ella, ¿verdad? Totalmente. George Putnam era el publicista del que hemos hablado antes, ¿no? El que había descubierto y propuesto a Amelia para que atravesara el Atlántico. Se casaron tres años más tarde. Ella era una mujer súper independiente y cada vez que se refería a su matrimonio hablaba de una asociación. Y la verdad es que George era no solo su marido, sino su mano derecha y, bueno, quizás su más fiel seguidor. Y un hombre, yo creo que extraordinariamente enamorado. Lo iremos descubriendo a lo largo de nuestra conversación. Bueno, Putnam, este publicista, este señor que se convierte en marido de Amelia, de nuestra protagonista, le apoyó en todas las aventuras que se le ocurrían a su valiente y visionaria esposa. Bueno, el día que le dijo que iba a cruzar el Atlántico, pero esta vez pilotando ella y pilotando sola, sin nadie más que la compañía de las nubes. Amelia Earhart ha demostrado tanto su destreza como aviadora como su espíritu aventurero. Y ahora pretende alcanzar cotas más altas en su segundo intento de cruzar el Atlántico. Pero no en calidad de pasajera. Esta vez la señorita Earhart lo hará en solitario. Era el año 1932 y Amelia Earhart vuelve a hacer historia. Cuéntame, Marisa, ¿cómo fue aquel vuelo? Ojo, porque ellos salen en dirección a París, o sea, a Francia, pero los vientos fuertes parece que los llevan hacia el norte y que por la razón, ahora me contarás, terminan entre vacas irlandesas, ¿no? Pues sí, fue un vuelo bastante accidentado. Pero, eso sí, consiguió cruzar el Atlántico en menos tiempo, así que estableció un nuevo récord al cruzar el Atlántico. Como Amelia no tomaba ni té ni café, pues se mantenía despierta oliendo sales y solo llevaba con ella un termo con sopa y un zumo de tomate, imagínate. Así que cuando volvió a casa el revuelo fue enorme. Para Amelia aquella hazaña demostraba que hombres y mujeres eran iguales y que tenían la misma inteligencia, coordinación, velocidad y fuerza de voluntad. Como era una mujer de retos y objetivos, en el año 37, como veis no paraba, a punto de cumplir 40 años, Amelia Erhard se embarca en un desafío monumental. Quería ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Cuéntanos cómo fueron los preparativos para tan enorme hazaña. Pues mira, el día escogido para despegar fue el 1 de junio de 1937. Aunque aquel no había sido el primer intento. En marzo, Amelia ya había probado suerte, pero las cosas no acabaron de salirle de todo bien. El avión quedó dañado tras un accidente y tuvieron que reconstruir todo el motor. Así que las cosas se atrasaron hasta junio. El intento de dar la vuelta al mundo acaba de golpe. La aviadora sufre un duro revés. Bueno, ese vuelo, además de nuestra protagonista, de Amelia, le iba a acompañar un tipo. Se llama Fred Nunan o Fred Nonam. ¿Quién es este personaje, María Isabel? Pues mira, al principio van a ser tres los acompañantes en esta aventura. Lo que pasa es que después del accidente, Amelia decide que solo uno de ellos le puede acompañar. Y este pues es Fred, Fred Nunan, que era, desde luego, la persona con más experiencia sobrevolando el océano pacífico. En la Panam le han dicho que soy el mejor que conocen en navegación celeste, ¿no? Así es. Y habrá quien le haya dicho que tengo problemas con la bebida. Que en gran parte es por lo que estamos aquí, ¿no? Todos los tipos para los que he trabajado le dirán que eso jamás ha afectado a mi rendimiento. Buscaremos una isla de unos tres kilómetros de largo y con una altura máxima de cinco metros. Eso es lo que buscará usted. Yo buscaré unas coordenadas en un mapa. El viaje comenzó en Miami y todo fue bien hasta llegar al que sabían que iba a ser, o podía ser el punto crítico, cruzar el Pacífico. ¿Qué es lo que pasó? Pues en el Pacífico tenían una parada en la isla Howland. El problema es que la isla era tan, tan pequeña que jamás lograron localizarla y tanto Amelia como sus acompañantes se perdieron en mitad del océano. Hoy en ese talón que tiene forma de plátano que está perdido entre Australia y Hawái hay un faro que lleva el nombre de Amelia Earhart. Incluso la propia isla la llaman ahora así. Bueno, ojo porque además aquel viaje fue extraordinariamente seguido. Fue un viaje muy mediático. Gastaron más de cuatro millones de dólares en la búsqueda. Se recorrieron más de 250.000 millas cuadradas de océano. Bueno, finalmente el gobierno canceló la operación de búsqueda del avión. ¿Qué supuso para los americanos y para la aviación aquella pérdida? Porque estarás de acuerdo conmigo que estaba medio país pendiente de esta vuelta al mundo, ¿no? Sí, la travesía de Amelia se seguía casi como si fuera una telenovela. Ella misma se encargaba de enviar despachos al Herald Tribune narrando cada uno de los pasos en su viaje. Así que su desaparición y la larga búsqueda que la siguió dejó al país y al mundo en estado de shock. Eso la acabó de convertir en leyenda y su estrella brilló con tanta intensidad que eclipsó las hazañas de cualquier otra pionera de la aviación. ¿Quién sigue siendo esta mujer en Estados Unidos? Porque supongo que habrá habido y hay, de hecho, muchos reconocimientos, ¿no? Sí, para empezar, le da nombre a decenas de calles, plazas, colegios. Y gracias a mujeres como Amelia, pues se avanzó en la inclusión de mujeres piloto en el ejército y más adelante también en el mundo de la exploración espacial. Así que se le debe mucho. Como decía ella, contra más mujeres llamemos a la puerta, más entraremos. Y eso es lo que hizo, ser la primera en llamar a la puerta y en entrar. En la década de los 40, se encontró un esqueleto parcial de un náufrago en una isla del Pacífico y dijeron los expertos que analizaron aquellos restos, que existían algunas similitudes con Amelia Erhard. Nunca se pudo demostrar fehacientemente. En una carta a su esposo, que debía leer únicamente, si aquel se convertía en su último vuelo. Amelia le decía, Soy muy consciente de los peligros, pero quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como la han hecho los hombres. Cuando fallan, su fracaso debe ser un desafío para los demás. María Isabel, esta cultura, además, anglosajona, de que del fracaso se aprende. Del fracaso también se pueden sacar inspiraciones, ¿verdad? Sí, muchas veces el fracaso nos inspira mucho más que el triunfo, ¿no? Somos puro drama. 15 años antes, imagínate, 7 hombres de las Fuerzas Armadas estadounidenses a bordo de 3 aviones habían conseguido dar la vuelta al mundo con éxito, siguiendo una trayectoria distinta a la de Amelia. Y es curioso, ¿no?, que hoy nadie se acuerda de esos nombres. El 2 de julio de 1937 se le perdía la pista a la aeronave que pilotaba la aviadora norteamericana Amelia Earhart. Pasó a la historia como la primera mujer que cruzó el océano Atlántico pilotando un avión. Si quieres más, conoces más de su vida y un libro, Amelia Earhart, en la colección Pequeño y Grande de Editorial Alba, lo firma María Isabel Sánchez. Y si quieres una peli, María Isabel, recuerda, película Amelia, protagonizada por Hilary Swann, por Richard Gere, también aparece Ewa McGregor, peliculón, para cualquier fin de semana, para cualquier noche de la semana, con toda seguridad. María Isabel Sánchez, autora del libro Amelia Earhart, de la colección Pequeño y Grande de la Editorial Alba. Gracias por atenderme, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adolfo, gracias a vosotros. Errol Flynn era toda una estrella de Hollywood. Había interpretado a carismáticos protagonistas en películas, como el Capitán Blood, o murieron con las botas puestas. Magnífica carga, muchachos, aunque no diera resultado. Sargento, que se atienda a los heridos. Mi general, el coronel más antiguo se presenta, señor. El quinto y sexto de Michigan están formados para el ataque. Lanzaremos más fuerzas, el quinto y sexto atacarán a la vez. Muy bien, señor. ¿Dónde tendrá usted el puesto de mando? El puesto de mando, al frente de los regimientos. Su hijo, Sean Flynn, hizo sus pinitos en el mundo del cine, aunque su auténtica vocación iba por otros derroteros, y dedicó su empeño a cubrir las intervenciones americanas en el sudeste asiático como periodista de guerra. ¡Ajuliano! El 6 de abril, mientras se desplazaba en motocicleta junto a un compañero en dirección a la antigua ciudad de Saigón, se le perdió la pista. Varios rumores aseguran que fue ejecutado por militares vietnamitas, mientras que otros creen que fue enterrado vivo por haber contraído la malaria, evitando así que contagiara al resto de la población. Para hablarnos del personaje y sobre las hipótesis de qué pudo haber ocurrido con Sean Flynn, me acompaña esta noche el escritor y periodista Martín Olmos. Querido Martín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. En el currículum de Sean Flynn aparecen varios empleos, el de actor como su padre, el de fotógrafo, pero en fin, principalmente el de periodista. Y ojo, no un periodista cualquiera, sino un periodista de guerra. ¿Era un buen reportero este hombre que contaba detrás de él con la alargada sombra de su padre, de Errol Flynn? Bueno, él cuando empezó como reportero de guerra después del fracaso que tuvo como actor, porque como actor no se significó mucho, él al saber francés, que le enseñó a su madre, Lili Gamita, una de las mujeres de Errol Flynn, empezó a trabajar para el Paris Match y el Paris Match le llegó a presentar como el hijo de Robin Hood en Vietnam. O sea que al final era un poco una figura, al principio era un poco una figura exótica, pero luego demostró que era un periodista bastante solvente. Hizo unos trabajos fotográficos bastante importantes y además acabó trabajando para Time, aparte de Paris Match al principio, para Time o para la United Press Internacional, la UPI, con fotorreporteros de renombre como Tim Page o Dana Stone. Martín, me dices que su aventura como actor de televisión y de cine fue casi un fracaso o un fracaso, ¿no? Sí, hizo ocho películas y casi todas de serie B o de serie Z, muchas de ellas rodadas en España. La más conocida es el hijo del Capitán Blot, que está rodada en Denia. Esta es una película con una coproducción italiana, pero luego acabó haciendo una película que duraba el signo del zorro, acabó haciendo de un caballero navarro. Y bueno, y como ya al final de su carrera incluso hizo una película con Romero Marchand, que era Dos Pistolas Gemelas, que era un Spaghetti Western con la pareja esta de Pili y Mili, no sé si recordarás, Adolfo. No, Pili y Mili... Ah, bueno, claro, claro. Y Emilia Bayona, que era una pareja de cómicas, gemelas, que hicieron unas películas así pues como de comedias, una de ellas ambientadas en el oeste, el galán era Sean Flynn. Ah, qué fuerte. Permíteme que viajemos a principios del mes de abril del año 70. Sean se marcha a la selva de Camboya junto a un compañero. ¿Qué tipo de información pretendía cubrir? Bueno, sí, el compañero era Dana Stone, que también trabajaba para un montón de medios, era freelance como él. Y ellos se fueron, además eran los muertos de la entusión, y ellos se fueron en motos ondas rojas. O sea, iban por la selva con dos motos ondas. Y parece que lo que pretendían era encontrar la primera línea de lucha en Camboya, que era cuando estaban empezando a surgir los gemeles rojos. Y Martín, ¿qué se supone que pudo ocurrir aquel 6 de abril? Pues el 6 de abril de 1970 parece que lo más seguro que ocurriese es que fueron capturados por algún grupo de la guerrilla comunista y entregados a los gemeles rojos, que los mantuvieron vivos durante unos 14 o 15 meses, me imagino que sometiéndoles a torturas, o a una mala vida. Y después parece que la hipótesis principal es que los ejecutaron. De hecho, un pastor camboyano llegó a testificar que él vio como a un norteamericano rubio alto, que era una descripción que le casaba bastante bien a Sean Flynn, le obligaron a acabar su propia tumba y intentaron matar con una pistola que se encasquilló y por lo tanto, como no servía para matarle, le mataron a golpes con una piedra. Madre mía. La hipótesis de que fue enterrado vivo por haber contraído la malaria, ¿tú la descartas? Pues no se puede, yo creo que no se puede descartar nada, teniendo en cuenta que 14 meses de prisión en una zona hostil y inhóspita y llena de insanías, pues me imagino que podía haber contraído cualquier cosa y los gemeles rojos no creo que se andasen con demasiadas delicadezas a la hora de tener un riesgo para la salud para el resto del regimiento. Me gustaría conocer tu opinión de qué hay de cierto en esa información que asegura que se han encontrado los restos de Sean Flynn 40 años después de su desaparición. Sí, esto ocurrió en 2010 que aparecieron, aparecieron, claro, Sean Flynn desapareció y junto con este fotógrafo que era Dana Stone, los dos desaparecieron. Dana Stone era un hombre bastante más bajo que Sean Flynn y Sean Flynn era un hombre alto como su padre y parece que se encontraron dos cadáveres de dos individuos occidentales de cierta diferencia de edad, pero no se han llegado a conclusiones seguras. Se habló de que el hombre alto tenía los dientes corregidos por alguna ortodoncia hecha en Estados Unidos. Se sabe que Sean Flynn se corrigió los dientes con una ortodoncia, lógicamente en Estados Unidos cuando empezó su carrera de actor, pero parece que no hay ninguna hipótesis concluyente. En todas estas cosas, además, Lili la Mita, su madre, que decía, por cierto, que había sido amante de Alfonso XIII, se gastó un montón, un dineral, en conseguir los restos de su hijo que le dieron ya al final por desaparecido y una absentia, claro. Si solo el 10% de las amantes que le han atribuido a Alfonso XIII fueran verdad, vaya vida que llevó el rey, ¿eh? Sí, 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 es lo que has dicho, y si solo el 5, igual. Martín Olmos, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Venga, pues muchas gracias a ti. Con el paso de los años, conocí a muchas personas adultas, pero mi opinión acerca de ellas no mejoró en absoluto. Dejé de enseñar mis dibujos y jamás volvía a hablar de Boas Constrictor, elefantes o estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de golf, dinero, política, corbatas, y así todos se sentían complacidos de conocer a un hombre tan razonable. De modo que he vivido solo, sin tener a nadie con quien hablar. Vamos con otra historia. 31 de julio de 1944. El insigne escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de esa obra, que muchos consideran esencial en el ámbito de la literatura, me refiero al Principito, montó en su caza de combate para realizar vuelos de reconocimiento al sur de Marsella. Por aquel entonces, Antoine, a sus 43 años, pensaba dejar su trabajo como piloto y disfrutar de la vida de una forma más sosegada, alejado de un trabajo difícil y sacrificado. Poco tiempo después de despegar, su avión desapareció, supuestamente estrellado en el mar Mediterráneo. París, llamando a FBD XY. París, llamando a FBD XY. Conteste, por favor. FBD XY, París. Velocidad 190. Llevo 10 minutos de retraso a causa de los fuertes vientos. Algo falla. Estoy perdiendo altura. París, llamando a FBD XY. Denos su posición. Repito, denos su posición. Aunque se rescató un cuerpo, muchos dijeron no reconocer en sus rasgos a De San Esuperi, gestándose un enigma al que esta noche queremos arrojar cierta luz. Para hablar de este misterio tenemos, tengo conmigo al escritor y periodista Antonio Iturbe, es autor de A Cielo Abierto, te sonará porque fue una novela ganadora del premio Biblioteca Breve 2017 en la que rinde homenaje precisamente al creador del Principito. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena Copé. Buenas noches, Alfon. Muchas personas conocen a Antoine por su novela El Principito, pero es curioso ahondar en su vida y encontrar que su labor como escritor fue, diría, como muy puntual y que la auténtica profesión de Antoine era la de piloto de aviación. ¿Qué sabemos sobre la vida de este curioso personaje? Bueno, tuvo una vida realmente apasionante, él fue piloto en las primeras líneas de correo aéreo que partían de Toulouse, cruzaban España, al estrecho de Gibraltar, todo el desierto y llegaban hasta Senegal, ¿no? fueron, bueno, pioneros de ese correo aéreo tan importante en la época. El correo era la gran forma de comunicación del momento y volaban en aviones de papel. Estamos hablando de los años 1920, 21, 25, era arriesgadísimo y se jugaban el pellejo. ¿Y qué supuso realmente la publicación del Principito para su autor? Quiero decir, ¿cambió en algo su vida o en aquel momento no tuvo la trascendencia que tiene hoy día la novela? Lo que pasa es que Principito es una novela que se publica al final de su vida, ¿no? El Principito se publica en el año 1943, prácticamente un año antes de su muerte y además se publica en circunstancias muy singulares. Se publica, de hecho, Nueva York en Estados Unidos porque él, debido a la guerra mundial, se exigió a Nueva York donde llegó pues un estado de enorme depresión por todo lo que estaba pasando en Europa, la caída de Francia, la muerte de sus amigos pilotos y un poco es una especie como de canto de cisne, ¿no? Al final, esa obra del Principito es un poco como el último grito, ¿no? De ese niño enorme, eterno que fue San Exupegui. Vamos al 31 de julio del año 1944. ¿De qué manera se produce la que oficialmente fue su muerte aquel 31 de julio de 1944? Pues él, en ese momento, porque él ha batallado mucho porque quería que lo destinaran al combate en Europa para luchar por la libertad en Europa, no querían darle vuelos porque había excedido los 40 años y a partir de 35 no querían pilotos, por insistencia, por sus relaciones, consiguió que le dejaran volar cinco veces y ese 31 de julio era ya la última de ellas. Iba a ser su último vuelo ya de piloto ya para siempre porque él ya debido ya a accidentes estaba ya muy mal, muy frágil de salud, con muchos problemas físicos y él sabía que nunca más iba a volar. No era su último vuelo y de hecho lo fue porque partió de la base de Borgo en Córcega donde tenían los aliados esta unidad de reconocimiento aéreo, partió a las 8.45 de la mañana, a la 1 se le dio por desaparecido y a las 2.30 oficialmente bueno pues se pasó un comunicado conforme el comandante Sanes Upegui bueno pues había fallecido bueno había desaparecido en las aguas del mar de hecho fallecido no porque oficialmente no se le pudo dar por fallecido. Entiendo ¿por qué en su momento existieron tantas dudas de que Antoine realmente hubiera muerto y por lo tanto muchas personas consideraran que simplemente había desaparecido? Bueno de hecho claro desapareció a todos los efectos porque bueno de hecho hay una ley bueno la presunción de fallecimiento que es una figura legal incluso cuando desapareces en el mar pues bueno han de pasar un cierto tiempo hasta que legalmente se reconozca la viuda se puede reconocer como viuda porque si no aparece el cadáver oficialmente bueno pues estás desaparecido bueno finalmente cuando pasó el plazo legal se consideró caído caído en combate y lo que pasa es que nunca se encontró el cuerpo hubo especulaciones se dijo que se había encontrado un cadáver unas semanas después en la orilla de la costa francesa luego se demostró que no era San Superí y bueno el cadáver nunca apareció hace unos pocos años se encontraron restos de fuselaje de un avión a 70 metros de profundidad frente a las costas de Marsella unos buzos bajaron y comprobaron que efectivamente bueno coincidía con el número de fuselaje del avión de San Superí pero el cadáver nunca apareció ¿Hoy día hay pruebas suficientes para aclarar el misterio? Bueno pues es imposible porque él volaba solo y hay un momento en que la radio se desconecta y solo hay tres posibilidades cuando despega y no regresa una de ellas es que el avión tuviera un problema mecánico y cayera al Mediterráneo otra posibilidad es que lo abatiera un caza alemán y otra posibilidad es que él decidiera no regresar ya bueno como estaba ya en una situación física pues medio deteriorado con una gran depresión y decidiera no volver y que ese era su último vuelo y se dejara caer al mar son las tres posibilidades que existen y bueno nos manejamos un poco por indicios hacia una o hacia otra Antonio gracias te mando un abrazo fuerte gracias un abrazo opino que si hay una sola persona en el público cada noche una sola persona que compre nuestro disco que nos entienda esto es suficiente para nosotros sé que hay mucha gente en Inglaterra que compra el disco solo porque suena en la radio y piensan que es una buena canción pero también hay mucha gente que escucha nuestra música todos los días mientras esa gente exista estaremos felices de pertenecer a esta banda pero algo no andaba bien en la mente de Richie un hombre que se automutilaba provocándose cortes y que incluso tuvo que ser ingresado durante un tiempo en un hospital psiquiátrico a partir del 1 de febrero de 1995 se le perdió la pista aquel día tendría que haber acudido a un encuentro en el que se gestaría una importante gira por el mundo pero nunca más se le vio aunque numerosos testigos aseguraron haber visto al músico en diferentes lugares algunos tan lejanos como la India desde el año 2008 Richie es considerado oficialmente como presuntamente muerto aunque sin resolver este enigma es seguramente imposible vamos a intentar poner sobre la mesa las hipótesis sobre la desaparición del músico Gales en esta labor me ayuda mi compañero redactor de COPE Andrés Ruber muy buenas noches tal Adolfo muy buenas noches oye Juan una pregunta antes de entrar en el misterio de su desaparición y para aquellos a los que no les suene el nombre de Richie James Edwards decía yo al principio ¿cómo podrías resumir la biografía musical del que fue líder de esta banda? Bueno los Mannix Adolfo se fundaron en 1986 y al poco tiempo se unió nuestro protagonista Edwards y bueno hablamos de una banda clave en el Reino Unido en los años 80 y en los años 90 y a sus compañeros les llamó mucho la atención la actitud y la forma de ser que tenía Edwards hablamos de un tipo muy extrovertido polémico gamberro y todo eso pues pegaba en la banda de Gales estamos en el Reino Unido en la época de Margaret Thatcher y la mayoría de bandas de este estilo por no decir todas pues procedían de la clase obrera incluidos los Mannix eran tiempos duros de crisis que pues bueno en los sectores obreros industriales se notaba especialmente y todas estas bandas canalizaban ese descontento con letras en contra del capitalismo que se yo de las altas esferas de poder criticaban también la explotación laboral y te hablo de bandas muy activas políticamente los Mannix de hecho eran muy explícitos a nivel de letras y con un estilo muy punk y bueno Edward se erigió muy rápido como líder de la banda y además se encargó principalmente de la imagen de la banda y de las letras los dos primeros discos ayudó a escribir las canciones y en el tercero el de Holy Bible está escrito prácticamente por él me decías que tiene tenía un carácter un tanto especial es cierto que en el año 91 durante una entrevista llegó a provocarse cortes en el brazo con una cuchilla pues mira Adolfo pues quizá la anécdota más sonada de Edwards posiblemente la más conocida durante ese año tras un concierto en Norwich en una ciudad al noreste del Reino Unido el periodista de la revista musical NMI Steve Lamack entrevistó a la banda y en una de las preguntas pues se atrevió a cuestionar la autenticidad del grupo de hecho llegó a sugerir que esa imagen de banda underground digamos alternativa construida en esa estética punk que tanto gustaba y que bueno era una actitud también muy atormentada pues no era más que una pose como diseñada forzada como reclamo publicitario y acto seguido nuestro protagonista pues sacó una cuchilla de afeitar y se hizo varios cortes en el brazo y se grabó la expresión en inglés for real en español de verdad y mientras le brotaba la sangre de una forma tremenda tú imagínate Adolfo un corte así en todo el antebrazo pues le preguntó a su entrevistador si aquello le parecía lo bastante auténtico y bueno tuvieron que llevárselo al hospital y le dieron 17 puntos de sutura que se dice pronto las imágenes se pueden encontrar fácilmente en internet con un Edwards pues bueno posando muy tranquilo era muy peculiar con el brazo ensangrentado y con unos cortes terribles lo que se llama un colgado vamos en términos coloquiales eso es eso es un colgado vamos al 1 de febrero del año 1995 Richie tenía una cita a la que nunca acudió y jamás se le volvió a ver antes de desaparecer sacó el dinero de su cuenta bancaria eso parece apuntar a una desaparición voluntaria y cómo fue la secuencia de esta desaparición bueno pues en esa fecha fatídica que es clave en toda esta historia tenía que reunirse con el cantante del grupo con Bradfield para volar juntos a Estados Unidos para empezar la gira promocional del disco que te he comentado antes el de Holy Bible pero es que nunca apareció dejó el hotel en el que estaba alojado a eso de las 7 de la mañana cogió su coche y se marchó hasta su casa en Cardiff y según un artículo esto es muy interesante Adolfo publicado en el diario The Independent el 20 de enero de 1996 la noche anterior a su desaparición pues Edwards le regaló a una amiga suya un libro que se llamaba novela con cocaína siguiendo ese mismo artículo de periódico Edwards le pidió que leiese la introducción de dicho libro y en ese inicio se describe al propio autor como en una especie de hospital psiquiátrico poco antes de esfumarse sin dejar rastro y las investigaciones revelaron tiempo después que durante las dos semanas previas Edwards había estado retirando de su cuenta bancaria unas 200 libras diarias hasta acumular pues un total de 2.800 libras vamos no es poco dinero tampoco da para ganarse la vida o vivir durante toda la vida con ese dinero quería preguntarte a la familia de Richie le ha llegado un reporte que dicen que el músico ha sido visto en la India algo que posiblemente forme parte del mito después de analizar las opciones de lo que pudo haber ocurrido incluso la hipótesis del suicidio ¿tú con cuál te quedarías? pues yo me quedo con la del suicidio de hecho es la que más fuerza ha cobrado si tenemos en cuenta pues que todo apunta que su destino final si vemos las investigaciones y también los testimonios recogidos pues fue un puente famoso llamado el puente de Severn que está en Bristol digamos a caballo entre Gales e Inglaterra que es célebre Adolfo por la cantidad de gente que se ha suicidado allí pero claro es que nunca se encontró el cuerpo con lo cual tampoco se puede certificar que Edward se precipitó al vacío por ese puente pero los que conocían a Richie llegaron a afirmar que aquella posibilidad pues era impensable ya que pues bueno siempre solía referirse al suicidio como un acto inconcebible inconcebible pero claro viendo todo su historial y sobre todo lo que hemos comentado de aquella automutilación en esa entrevista con el periodista de la NMI pues bueno cualquiera diría que no estaba acuerdo ¿no? Juan Andrés Rupert oyen ese nombre Juan Andrés Rupert síganle merece la pena Juan gracias por atenderme un placer Adolfo como siempre gracias SILDA